A mi me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Si, a mi tambien me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, orale, ahi va Amor Ya es mucho tiempo, que no he podido olvidarte Si eres muy dentro de mi, no te me sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea, me gustaría saludarte Y de paso decirte que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo, desnuda, excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Amor Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Late que late Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a besar Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Por si sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló Y se fue Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Qué malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que la entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más sus crea Criticándole sus faltas Sin ver las faltas Tus caricias Encendieron mi pasión Fueron falsas Como estrellas de papel No me explico No me explico Cómo diablos fui a caer Por fortuna Yo soy hombre y sé perder No me explico No me explico No me explico La venganza en el amor Sin rencores Yo también te digo adiós Si te encuentro Ni me acuerdo corazón Haz de cuenta Que lo que pasó Voló Gabilán Gabilán Que suelta presa Está perdido Quien lo sufre De sesión Nunca ha querido Negar que sufres Por amor Por amor Es autoengaño La obligación Del corazón Es amar Y ser amado Compañera Compañera Le vengo a pedir La mano Me dieron Me dieron tres puñaladas Amores que me engañaron Usted que todo lo tiene Tendrá que darme la mano Compañera Compañera Mi arrodillante Mi arrodillante Un ingrata Se me acabaron Las fuerzas Y por poquito Me matan Usted que adora Al que sufre Comprenda Mi serenata Pero si su orgullo La va a traicionar Y ni de mi nombre Se quiere acordar Aunque sea Por un ratito Yo me quiero En sus ojos Mirar Tienen razón Tú te mereces Mucho más Que mi cariño Tu corazón Tu corazón El noble y puro Y él me es tonto Y peregrino Yo soy gorrión Que cruza el cielo Sin llevar un rumbo Fijo Sin ambición Nunca hago planes Ni si a donde me dirijo Déjame ir Yo no merezco Ni una sola De tus lágrimas Si me existí Escrito está Y grises son Todas sus páginas ¿Qué ganas tú Con darme todo Si tienes muy poco a cambio Y el cielo azul De tu existencia Mi presencia está nublando Y sabes una cosa Fertita Pues sí Pasaron Muchos años ya Desde que me dijiste adiós Lo siento No fue mi intención Comprendo Sé que fue mi error Me duele Esta situación Soy otro Desde aquel adiós Porque aunque Salgas de mi mente Mi corazón No entiende Clávame Ese puñal En el pecho Si es que Ya no tengo Derecho A quererte Vivir sin ti Razón Ya no tiene Mejor Cáusame La muerte Llévame Llévame Al calabozo Más frío Y oscuro De tu prisión Para estar más seguro Porque la vida Sin ti Ya no es vida Mejor borra Para mi futuro No porque tú me fallaste Pienses que estoy derrotado Ya supe Ya supe que andas contando Que estoy de ti enamorado Cuando un amor se me va Tengo el repuesto guardado Yo soy como la manteca Que el agua se le resbala Y no podía detenerte Si te crecieron las alas No quiero a nadie A la fuerza Que esté Durmiendo en mi cama Platos de segunda mesa Siempre se queda Almarcado Aunque los laven mil veces Se sabe Que son usados En donde vivas Tendrán Las obras Que yo he dejado ¡Ay, Prietita! Félix Gallardo Cayó Allá por Guadalajara Rafacaron Costa Rica Y donde Tú allá En Vallarta Por eso Muchos platican Que acabaron Con la mafia Mientras que el gringo Exporten Ammoniaco Y acetona Seguirán Laboratorios Procesando Allá en Colombia En Perú Y otros países Que también Tienen Su historia Una ola Policíaca De la Unión Americana Vino a invadir Mi país Y a las leyes Mexicanas Se me afiguran Los tiempos Cuando se vendió Santa Ana No me digas Que ahora Te extrañas Porque yo He cambiado Contigo Si tú misma Me abriste Las alas Fue tu modo Razón Y motivo No te olvides Que tú me Empujabas A volar Donde no era Mi nido Muchas veces Te veo Sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente Si estás Con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos Que no me decido A exigirte El maldito Divorcio Porque yo No he de dar El ejemplo De dejar A mis hijos Sin padre Yo prefiero Morirme A tu lado Aunque vivamos Como rivales Frente a ellos Te haré Una caricia Pero es falsa De sobra Los aves Música Ahí en la mesa Del rincón Les pido Por favor Que lleven La botella Quiero estar Solo Ahí Con mi dolor No quiero Que alguien Diga Que le he llorado A ella Música Malvin Quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Seguro Seguro estoy Que se marchó Pensando Pensando que las Quiero Yo fui campeón En el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo Me gusta En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa Del rincón Me llevan la botella Que no Me voy a llorar Me voy a llorar Ayer Ayer Pero no pudo Pero no pudo contestar Cuando le dije ¿Quién será Que no le llora A una mujer Cuando la quiere ¿Quién no le ha llorado A una mujer? El más valiente puede ser Y le ha llorado Alguna vez ¿Quién no le ha llorado A una mujer? Que venga a darme la lección Que me haga duro el corazón Para dejarla de querer Si no me falla el corazón Voy a decirle Que la extraño Si no me falla el corazón Voy a decirle Que la amo Hasta parezco un colegial Cuando de pronto Se me acerca Me late fuerte el corazón Y las palabras se me van Me deja mudo su belleza Si no me falla el corazón Si no me falla el corazón Voy a decirle la razón Que por su amor Me estoy muriendo Si no me falla el corazón Me le declaro de una vez Para que sepa Que la quiero Si no me falla el corazón Si no me falla el corazón Entonces voy a emborracharme Sin una gota de licor Voy a embragarme de pasión Para que pueda declararme Para que pueda declararme Me late fuerte el corazón Me late fuerte el corazón Me late fuerte el corazón Y las palabras se me van Me deja mudo su belleza Si no me falla el corazón Si no me falla el corazón Voy a decirle la razón Que por su amor Me estoy muriendo Si no me falla el corazón Me le declaro de una vez Para que sepa Que la quiero Y si no me falla el corazón Y si no me falla el corazón Entonces voy a emborracharme Sin una gota de licor Voy a embragarme de pasión Para que pueda declararme Y si no me falla el corazón